Ahí va, ahí linda si le vas sacando un video por favor ¿Vas grabando ya o no? Lo he tratado así ¿Al costado? Sí, pues voltearlo linda, si te ha gustado Ay, perdón, 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 perdón ¿Dónde voy? La va, tócale la pantalla para que se desaparece Aguas, que nos atravese una vaca Ah, bueno señores Vaquita, no seas malita Pobre vaquita, está toda confused Está toda confused La trana era, hay mucho que comer Y esa, según esa cosita que es Ah, después te Te digo Platicamos la historia Que siga el entierro, dijo Que querían que lo enterraran vivo Llega un rancho y luego dice Hey, aquí, ¿qué? ¿Qué me van a alimentar? ¿Va a ver carnita? No, también frijoles Que siga el entierro Se llama Tuitán, son de los que vienen al santuario ¿Qué pasa en un río ahí medio o qué? Es un arroyo que pasa ¿Hay agua todavía? Ahorita se ve que no Fíjate, ¿dónde está la casa? Casi en el arroyo ¿Cuánto falta para llenarlo al santuario? Ah, falta poquito ¿Como cinco minutos? ¿Como voy despacio? Sí, está bien, mire ¿Ves a qué hora de llenarlo si le sigo? ¿De acuerdo? ¿No va a estar como checo, ¿verdad? No, no, hasta que llegue hasta el santuario, el santuario, de una vez De una vez, de una vez Y de ahí nos vamos, a lo de abajo Ya todos estos se están despidiendo Todos los que vienen aquí Ya dicen, ya vienen agradecidos ¿Ustedes vinieron a la mire o cuando luego vinieron a la mire? Yo vine el 28 Sí Porque hacen misas del ausente Ah, ok Para los hijos ausentes Órale, órale Oh, pero está grandecito Mira, mira, el rachito Está grande el carajo Ahí 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 Ahí, para que veas al dueño que anda trabajando en la griner Con la griner, mira, mire Anda con la griner Anda con la griner Sí Pero por eso está haciendo polvo Entonces la gente se viene caminando Sí Desde Jalpa Desde Jalpa Órale ¿Aquí al rancho este? Sí No, a veces viene Se viene en taxi o en camión O algo así Órale Entonces Milpillas está Para acá, para arriba Está por esta carretera para allá Donde salimos Sí Yo no he para Guascalientes Sí, pasando Calvillo Ok Pasando Calvillo Mira, aquí hay muchos ganoños Dese que le llaman Muña de gato, mire ¿Qué tal? Esa es Muña de gato Sí Pues que llegamos y cortamos, ¿no? Pero no es la que se toma Ah, bueno Si fue la que se tomaba No, todo el mundo estuviera bien rico No, me llevara un árbol Un árbol Sí, es la que le dice Doña de gato Sí Sí, no Mira, nosotros tenemos a él En la boquilla Ajá Pero en Pues en En la ciudad Donde vamos A ver los animales Tienes que traer Cuando andas en el caballo Tienes que traer Es como un pantalón Pero de pura piel No sé cómo le dicen Oh, el de este Como chaparreras Chaparreras Porque si no Se te trae No, no Hasta así En la piel De la chaparrera Ajá Hasta se quedan Atoradas Y tenemos mucho De ese De ese De ese mismo Que hay aquí Ahora Ahora sí Isabel anda Conduciendo Tierra Sacataca Ana Sacataca No, les enseñé El video De medio De cuando Estabas haciendo Las palomitas ¿Te acuerdas? Las cuales Oh, hay ángel Estabas cocinando Las palomitas No, estaba mi hermano Que se arrastraba De risa Y dice Y que bien Hace como Antonio Aguilar Y bueno Estaba que se arrastraba De risa No De gusto Nada Y le Quería Traeme Si lo quita Hasta acá Ajá Le dije No, no Pues si no Fuimos hasta Ya hasta Sacate Queda en la toquita Le dije ¿Por qué la vas a traer Hasta acá? Mejor que Dejala ahí En la casa Para otra Ola 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 Pero esa toquita Todo Para una emergencia Si te sacan Un apuro Pues ¿Qué fue lo que Le arreglaron Cuando La llevó a arreglar? Mira Menio ¿Qué va Aportando Para esa puerta? No Yo fui Que le descubrí El problema ¿Por qué? Donde Está la manguera De la gasolina Que va Al carruelador Lo tenía A mi canal Sin El mecánico Lo dejó Suelta La manguera ¿El mecánico? El mecánico Y entonces La manguera Estaba flojita Estaba atorada Pero Escapaba la gasolina Por eso No 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 Trabajar Hace presión Nos pedía Mucha gasolina Entonces Descubrimos Que ahí Tenía problema Y ya Le puse Un alambre Se le arreglé Pero Después Se nos quedó La tronquita Allá Andamos Dándole agua A los animales Y era la noche Y uno Que es un vecino De él Que El mecánico Hace de todo Le hace la luchilla De todo Pues Fue Nos hizo el paro Y se fijó Donde están Todos Estos Los fusibles Me dijo Manuel Ahí tienes el problema El fusible Entra Pero No hace mucho contacto Y la troca No le prende Y hace cuenta Que no prende La pompa De la gasolina Porque la pompa De la gasolina Tiene un fusible ¿Verdad? Pues Estaba el fusible Flojo No Ya luego Le Se puso Y le Se buscó Y allá Era el problema Y ya Y dice Sabes No se le afegó La troca Para nada Y dice Más bien A veces Los mecánicos Hacen eso Le aflojan Un poquito Y ellos Saben el problema Nomás Que te dicen Sí Para que seas Cliente Y ya Y ya Llegamos ¿A dónde Emeneo? Al santuario Al santuario De 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 Zacatecas ¿Sabes qué? Dejame Voy de Reverse Todo esto es nuevo Este cemento Sí Qué bonito Arreglaron Sí Hace como Dos años Que arreglaron Aquí ¿Van a tratar De 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 reversa, de reversa, de reversa, los videos que he puesto me dice una amiga, dice, oye que buena música traen ahí, dice, jeje, jeje, ¿quieres que le pare? Sí, ya está bien, para afuera, lo que no sirve.